Comenzamos a viajar para conocer anteriormente diferentes actividades posenses, pero ahora no va a ser un posense, sino que alguien que sigue vinculado de todas maneras a nuestra localidad, ya un viejo conocido, de defensores, de complejo, como profe, como jugador de fútbol también, y ya nos acompaña del otro lado de la pantalla Gonzalo Vélez, a quien hemos tenido en reiteradas ocasiones aquí en nuestro programa, y en este caso desde un destino lejano a Justián Opoce, también lejano a la Argentina, así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido nuevamente a nuestro programa Gonzalo, ya nos vas a contar por dónde estás. Bueno, antes de todo, buenas tardes y gracias por contactarme y bueno, y dame la oportunidad de contar dónde estoy, qué estoy haciendo acá y bueno, muy contento de estar hablando con vos, Tommy, después de tanto tiempo. Bueno Gonzalo, para comenzar a introducir esta charla, el fútbol te vinculó con un nuevo país, contanos dónde te encontrás actualmente y cuál es tu trabajo. Bueno, actualmente estoy viviendo en Guatemala, hace el 14 de enero que estoy acá, estoy haciendo preparación física en un club acá de primeras, que en realidad acá se llama Primera Nacional, lo que es primera división, y comencé en un club San Arate, que está a una hora de capital, de la ciudad capital acá de Guatemala, y estuve hasta hace un mes, donde terminé un campeonato, y bueno, pudimos entrar, clasificamos en el cuerpo de final, hicimos un buen torneo, que después me favoreció para arreglar en este otro club, donde estoy ahora, que ya es más al norte, me pido ocho horas de viaje, ya al límite con México y con Chiapas, estoy en Deportivo Malacateco ahora, preparando lo que va a ser la pre-temporada, que largamos el 14 de junio. Y contanos un poco, ¿cómo se da esta posibilidad de Guatemala? Digo, ¿te lo habías propuesto? ¿Cómo llega esta propuesta justamente? Sí, en realidad había sido un año medio complicado, por el tema de la pandemia, no había en realidad mucha oferta laboral, y más con el trabajo que realizamos nosotros, que es por ahí, con un grupo de personas al aire libre o cerrado, y se complicaba mucho, y bueno, me surgió una propuesta de un compañero, que estuvo en fútbol, me propuso formar un cuerpo técnico primero, no sabíamos el destino, y bueno, yo le dije que sí de un comienzo, y bueno, él me dijo, bueno, vamos a jugar en realidad, que salga, primero era ahí para irse a Perú, y después bueno, se cayó ese tema, y nos salió esta propuesta para venir a Guatemala, y bueno, con el tema de la pandemia, no dudamos mucho, y agarramos lo primero que había, y bueno, en realidad dejé muchas cosas, porque no es fácil irse lejos, irse del país, y más con esta pandemia, había muchos problemas para viajar, y pedían muchos requisitos, y bueno, y él dijo, bueno, vamos, y le dije, bueno, listo, tomé la decisión en dos o tres horas, máximo, y le dije, bueno, vámonos más, y a jugarnos por lo que nos gusta, por lo que amamos hacer, y por suerte nos está yendo bien. Y de eso se trata también, Gonza, ¿con qué país te encontraste? ¿Cómo vive Guatemala en este momento? Bueno, Guatemala está, por el tema del COVID, está más tranquilo, hay contagio, pero no es tanto como en Argentina, pero es, me encontré con un país, es que un país sube, se rota, en realidad es muy caluroso, por ejemplo, estuve en San Arate, en primer club, todos los días más de 30 grados, no está el húmedo, pero siempre mucho calor, y aquí en Deportivo, acá en Malacatán, que se llama la ciudad, en el departamento de San Marcos, bueno, es calor, pero ya en un clima más tropical, pues estamos más en Centroamérica, cerquita de México, y hace 30 grados, pero con humedad agregado, y lluvia, así que estamos ahí adaptándonos, y viendo el tema también de los entrenamientos, donde lo organizamos por el tema del clima. Por suerte, se nos dieron un buen resultado en el campeonato pasado, que nos permitió arreglar en otro club, que en realidad es un club más importante, tiene más infraestructura, tiene más comodidades laborales, por ejemplo, ahora vamos a ir a hacer la pre-temporada, vamos a ir a la playa, a la costa del Pacífico, donde vamos a estar día a día ahí, entrenando, y esas posibilidades que por ahí en otro club, con menos presupuesto no te lo da, y bueno, estamos aprovechando en el máximo, para poder también desarrollar nuestro trabajo al máximo, al 100%. Bien, ¿con qué fútbol te encontraste? Esa es otra de las incógnitas, digo, ¿cómo es el fútbol en Guatemala? ¿Tiene alguna similitud con el fútbol aquí en Argentina, con el que visitamos y vemos seguido? Sí, en realidad acá es un fútbol, te diría de un nivel de nacionalidad argentino, no de primera división argentina, pero sí, es un buen nivel, hay muchos jugadores extranjeros, porque acá, al ser una liga no tan competitiva como la argentina, pero hay equipos que tienen muy buen presupuesto, y por ahí quieren venir muchos jugadores, que le están dando mucha jerarquía, por ejemplo, Areva de los Ríos, que está jugando en Uruguay, desde la selección de Uruguay está jugando aquí, hay jugadores que están en Pachuca, en Cruz Azul, y le dan jerarquía a la liga, y hay buen también, en realidad el fútbol guatemalteco, los jugadores son jugadores muy técnicos, pero por ahí lo que le falta es la base de juveniles, que es lo que tenemos en Argentina, que tenemos una buena base, y cuando vienen jugadores extranjeros, ya sea de Argentina, de Brasil, Uruguay, los han visto acá, marcan una diferencia, por la misma preparación que tienen desde chico, pero bueno, estamos ahí viendo jugadores, y creo que vamos a armar un buen plantel, la idea es primero meternos en Iguila, son 12 equipos, que donde clasifican 6, y la idea nuestra es entrar entre esos 6, y bueno, sí, siempre la idea es tratar de buscar, llegar a lo máximo posible, y por ahí, tengo un sueño, después, tan poco tiempo acá en el país, poder salir campeón, conseguir un título, que anteriormente en el club pasado, con menos poder económico, y con menos jugadores también de nivel, y pudimos meter en un cuarto de final, y ganar el primer partido, y después se nos cumplió en el segundo, pero hicimos buena campaña. Muchas gracias por tu tiempo, y te esperamos por aquí en Ponce, recién me decías que tenés varios asados pendientes, acá en la localidad, ¿no? Sí, en realidad tengo, tengo varias invitaciones allá, que voy a tener que ver, cómo me divido cuando vaya, para poder cumplir, estar un rato con cada uno, y quería aprovechar ahora, quería aprovechar ahora, ya que estaba, de mandar salud, bueno, que tengo muchos amigos, que yo no pose, y en especial a Jorge Cáceres, que es un gran amigo, y que también ha sido compañero, de equipo mío, del Batrón, que siempre está apoyándome, y preguntándome, cómo me está haciendo acá en el país. Bueno, y fue quien nos acercó la novedad, para que nos podamos comunicar, después nos dijo, che, Gonzalo, está en Guatemala, fijate si lo podés entrevistar. Claro, es el intermediario, yo creo que lo tienen que contratar, ahí en el canal. Ya lo vamos a charlar, ya lo vamos a charlar con Jorge. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos, y te deseamos todo el éxito del mundo, en Guatemala, y que la carrera pueda seguir creciendo. Bueno, bueno, muchas gracias Tommy, por darme este lugar, y por estar siempre apoyando, a pesar de la distancia, y seguramente cuando vayas para allá, nos vamos a juntar, vamos a ver un buen asado. Seguramente, seguramente. Bueno, gracias Gonzalo. No, de nada, por favor, buenas tardes.